Mi nombre es Mike Ascoli y yo trabajo en la Junta Directiva de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro en la Antigua. El año pasado atendimos a 338 mil guatemaltecos necesitados, dimos más de 1.8 millones de atenciones y servicios y tenemos más de 600 pacientes permanentes en diferentes hogares. Virgen del Socorro, que está atrás de mí, es uno de ellos. A mí me mueve que estas obras son de amor. Aquí no solo se sana con medicina, con operaciones, con cuido, con buena comida, con un ambiente lindo, con buenas camas, sino que nosotros aquí en Obras Sociales sanamos con el corazón. El corazón de atender a todas las personas, dedicarles amor y ese amor combinado con la tecnología y la ciencia es lo que hace la sanidad. Yo soy voluntario y pedimos que todos se conviertan en voluntarios comprando un número de la rifa. El hermano Pedro quiere un millón de amigos por 20 quetzales. Un millón de voluntarios cada año nos cambiaría las obras y podríamos atender a más personas.